¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues es un juego importante, es una franquicia que ha ganado gente a lo largo de los años, la saga de Persona ha tenido mucha popularidad, por lo menos en Japón hay mucha fanaticada que ha gustado mucho de estos RPGs, no es sorprendente que se vea esta colaboración actualmente con juegos móviles porque no es la primera vez que Persona 5 hace colaboración con un juego gacha, no, 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 ahorita vamos a ver la cantidad de cosas y colaboraciones que ha hecho Persona 5 a lo largo de los últimos años desde su lanzamiento, pero vamos a hablar acerca de toda la información, ¿no? ¿Qué personajes podrían venir? ¿Cuántos personajes podrían ser? Y más o menos especulando cuándo podría ser la fecha en la que podría llegar esta colaboración para nuestro juego. Primero que nada, pues para quien no conozca o no sepa más o menos de qué es la idea de Persona 5, pues es un RPG, es un RPG de acción, creo que en tiempo real más o menos tiene una dinámica de gameplay muy interesante para un RPG, dicen, uno de los más modernos por lo mucho que he escuchado. Aparte de eso, solamente estaba disponible para consolas, es decir, consolas de PlayStation 4, pero con los nuevos lanzamientos de PlayStation 5 ya también va a tener una versión para esa consola y más recientemente, durante las conferencias de Xbox, anunciaron que también va a haber ports para las versiones de Xbox y para versiones de PC en Steam, entonces el juego se anda expandiendo, es muy popular, está ganando más público, no solo en Japón, también aquí en Occidente, entonces aquí tenemos una vista previa de, digamos, los personajes más populares que tiene la franquicia ahí dentro, pero antes de pasar a ver qué personajes podrían tal vez llegar a nuestra colaboración, vamos a ver antecedentes, vamos a ver información de en qué otros juegos ha hecho colaboración Persona 5. Bueno, primero que nada, uno de los más recientes es World of the Visions de Persona 5 Royal, en donde hay tres personajes que se están integrando en este juego recientemente, que son Joker, Violet y Queen. Queen es un personaje gratuito que pueden conseguir en este juego de Final Fantasy World of the Visions, que es así como el estilo de gameplay del Final Fantasy Tactics, entonces bueno, ahí tenemos una referencia de a lo mejor qué posibles personajes podrían llegar también para nuestra colaboración. También hicieron una colaboración hace mucho tiempo con Sword Art Online, este juego de Sword Art Online que ya murió, le cerraron sus servidores porque yo creo que no gozó de mucha popularidad o tal vez ya tenían proyectos más importantes para más adelante, entonces este juego de Sword Art Online creo que tenía varios personajes, también había skin temáticas para algunos de ellos, pero la verdad es que conozco cómo estuvo la dinámica de colaboración con este juego de Sword Art Online. También han tenido colaboración con el juego de Another Eden, donde se supone que la colaboración sigue vigente, es decir, si ustedes se meten a jugar Another Eden, hay una historia apartado para Persona 5 Royal, donde pueden intentar conseguir alguno de los personajes, creo que en invocaciones, no sé si les puedan salir, pero creo que si pasan la historia sí van a recibir alguno de los personajes que están ahí mostrados, creo que no todos son jugables, solamente creo que dos o tres de ellos son jugables, y ya los demás son como personajes estéticos nada más para la historia y todo lo así, ahora la verdad no lo sé, no lo sé, pero según yo no todos eran jugables, pero era otra colaboración que había hecho Persona 5 con este juego de Another Eden, también hicieron colaboración con el juego de AFK Arena, que este es más como por estilo de PvP, algo así, entonces estaban personajes como Queen, como Joker, aparte de eso estaban estilizados de acuerdo a los gráficos que tiene AFK Arena, entonces pues ahí tiene otra colaboración, la verdad yo desconocí esta colaboración con AFK Arena, pero los personajes se ven bien, se ven interesantes, posteriormente, bueno, en otras colaboraciones que ha hecho Persona 5, han hecho con Dragalia Lost, este juego que también ya está muerto, Dragalia Lost ya está muerto, que era un juego de Nintendo, de juego gacha, que creo que no llegó oficialmente de manera global a esta parte de occidente, pero pues bueno, ahí estaba otro tipo de colaboración que Persona 5 ha hecho con este juego gacha, también han hecho otras colaboraciones con Pulsos al Drangos, donde creo que es más, la verdad lo desconozco, o sea, no sé de qué trata Pulsos al Drangos, he visto nada más imágenes, y no sé si hay personajes temáticos, no sé si son skins temáticas, íconos, no lo sé, pero pues bueno, ahí está, una más de las colaboraciones que ha hecho Persona 5, y tan solo son de las que me he acordado y de las que he encontrado en la red, porque si seguimos buscando más, han hecho más colaboraciones con juegos japoneses, que a lo mejor en este lado de nuestro continente no han llegado, pero Persona 5 es un juego que ha estado por todas partes en muchos juegos gacha, alrededor de los últimos años en Japón, en China, etc., y no solo en juegos, también en mercancías, en juguetes, en ropa, en este, creo que también con bitubes, no, 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 o sea, Persona 5 ha estado por todas partes, no le importa estarse regalando de colaboraciones con la franquicia que se le presente, entonces, pues creo que era, no era sorpresa, o sea, si llegaba Persona 5 a Alchemistar, creo que no iba a ser sorprendente porque es un juego que en antecedentes se ha visto que ha funcionado las colaboraciones, ha traído público, ahora no sabemos qué tanto público pueda traer para Alchemistar, entonces ya veremos a futuro, pues qué, qué tantos buenos beneficios puede tener esta nueva colaboración, tal vez salió barato, tal vez salió, este, no lo sé, tal vez se adecuaba al estilo de juego de Alchemistar, no lo sé, pero sería interesante. Ahora, como dato curioso y como dato, este, de, para, pues para no espantarlos, pero para sí, para tenerlos en cuenta, Persona 5 ha tenido ahí unas cuantas maldiciones, en donde los juegos que han hecho colaboración con, con Persona 5, por alguna razón desaparecen al año, al año de que hicieron colaboración desaparecieron, y solamente, bueno, solamente tres juegos, tampoco son tantos, solamente tres juegos que tienen registro, que uno de ellos era Dragalia Lost, otro era el juego de Sword Art Online, y otro que era en Japón, que creo que sea, que es Starossian o algo así, la verdad no alcanzé bien, no alcanzo a ver bien el nombre, pero estos juegos cuando hicieron colaboración con Persona 5, al año de la colaboración desaparecieron, exactamente al año, entonces esperemos que Alchemistar no, no pase por la misma situación, porque si no, ya me dio miedo, ya me dio miedo, pero bueno, todos los juegos anteriormente mencionados también, también ahí, este, en Alchemistar, digo, de, de otros juegos de colaboración, no han desaparecido, siguen vigentes, siguen haciendo colaboraciones, entonces, tan solo es una coincidencia, es una coincidencia, y no, no nos tenemos por qué espantar. Ahora, ya pasando al lado de las especulaciones, ¿qué personajes podrían llegar a Persona 5? Y ahora, la verdad, yo desconozco mucho de la franquicia, o sea, yo solamente sé que es un RPG, yo solamente sé que tiene un bonito arte, que tiene varios personajes, este, interesantes, y toda la cosa, pero yo no sé qué personajes son los populares, a los que más les llaman la fanaticada, y todo eso, pero, pero viendo la investigación que se hizo en San Google, y, pues, viendo todos los personajes que han llegado en otras colaboraciones, yo creo que estos cuatro, por lo menos estos cuatro personajes, tienen su lugar asegurado en el juego de Alchemistar, principalmente Joker, porque es el protagonista, seguramente será un personaje de seis estrellas, así como lo fue Toru en la colaboración de Kobayashi. Ahora, antes de seguir, no sabemos cuántos personajes van a llegar en esta ocasión, en Kobayashi llegaron cinco, pero porque, pues, eran los cinco dragones principales en esa primera temporada, no sé si Turdok tenga los mismos planes para esta colaboración de Persona 5, podrían ser incluso nada más dos, a lo mejor nada más llegan dos personajes de colaboración para que sean dos banners limitados de invocación, y a lo mejor un tercero es gratuito, de cinco estrellas, no lo sé, pero podría así planeárselo Turdok, podría ser a lo mejor dos banners de seis estrellas, y un personaje de cinco estrellas que podría estar en ambos banners, y un personaje gratuito a lo mejor de cuatro estrellas, no lo sé, pero yo creo que estos serían los personajes principales, ya sea que sean de personajes de seis o de cinco estrellas, que estarían aquí, que serían Joker, Antamaki, Queen y Kazumi. Yo creo que son los cuatro personajes principales que se han visto en la mayoría de colaboraciones con los demás juegos, son los que más he visto que se regalan, se ponen en pools de invocación, etcétera, entonces creo que son personajes muy interesantes, creo que son personajes aparte de que son waifus, que tienen buen diseño, aparte creo que tienen protagonismo importante dentro de la historia de Persona 5, pero bueno, estos serían mis personajes principales que yo creo van a llegar. Ahora, ¿quiénes serían los secundarios? Así como que los que tienen menos probabilidad de llegar, pero bueno, están en la banca, ahí en la espera, así de como que, si Turdok nos quiere dar a lo mejor una sorpresita, o no quiere destacar un poquito más de las colaboraciones de Persona 5, bueno, hay otros personajes que podría ser Futaba Sakura, podría ser este Fox, que tiene como que un estilo tipo look, este que dice Queen, pero no, realmente se llama Skull, y este que se llama Morgana, el gatito que se llama Morgana, podría ser también un personaje interesante, que también he visto que regalan en otros juegos de colaboración, son creo, creo los cuatro personajes secundarios, que yo creo que tienen menos probabilidades de llegar, pero bueno, ahí están, ahí los pongo, porque también son personajes que yo he visto, y que han dado en otras colaboraciones, cuando muchos juegos de colaboración dicen, bueno, yo voy a meter a todos los personajes, ahí van a estar todos esos personajes, para que mis jugadores puedan intentar conseguirlos, pero yo no creo, yo no creo que Turdok vaya a meter a todos de golpe, como mínimo, como mínimo, yo creo que vamos a tener cuatro, y no sé si vaya a ser la misma dinámica que con Kobayashi, que eran dos personajes de seis estrellas, dos personajes de cinco, y uno de cuatro, yo creo, bueno, es que dependerá mucho como haya hecho el trato Turdok con esta gente de Atlus, pero yo creo, yo creo, yo creo, que van a ser dos personajes de seis estrellas, un personaje de cinco estrellas, y un personaje de cuatro estrellas, es decir, yo creo que nada más van a llegar cuatro personajes a Alchemistar, eso creo yo, pero ya solamente son especulaciones, vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo, para ver cuándo podría llegar esta colaboración de Persona 5, y ahora, ¿qué fecha podría ser? ¿cuándo podría llegar? pues yo creo, yo creo que va a llegar después del banner de Reinhard, o sea, si justamente después del banner de Reinhard, ya acabando bien la celebración de aniversario, así como lo hicieron con Kobayashi, va a venir esta colaboración de Persona 5, entonces lo más seguro, es que en los próximos días, estén liberando más información del juego, de por lo menos, las primeros artes de personajes, las fechas, a lo mejor, arte promocional, ¿quién sabe? yo creo que ya, o sea, yo creo que ya lo tenemos cerca, yo creo que si ya revelaron, si ya revelaron el nombre, es que quiere decir que ya los planes de la colaboración, están muy, muy, muy cerca, y yo sí creo que va a ser después de, los banners limitados de Reinhard, y de, este, y de cómo se llama, y de Barton, a no ser, porque también anunciaron que iba a regresar Bethlehem, que después de la, de los banners de, ahorita de aniversario, llegara un banner especial de Bethlehem, celebrando su regreso, y después de ese banner, yo creo que ya vendría la colaboración, por parte de, de Persona 5, aunque no olvidemos que ya también tienen planeados los próximos eventos, o sea, se supone que en, en julio, empieza nuestro primer evento de, ya de juego normal, entonces, yo creo, yo creo que si va a llegar antes este, este banner, por eso creo que va a llegar antes de julio, por lo menos va a llegar, ya en la última semana de junio, y pues bueno, es toda la información que tengo por parte de ustedes, así que es más, es un video de especulaciones, más de probabilidades, más que de otra cosa, sin embargo, pues ahí, este, ahí déjenme sus comentarios, ¿a ustedes qué les pareció la colaboración de Persona 5? ¿Les agrada la idea? ¿Les emociona? Sinceramente yo, al no ser fan de la franquicia, y nunca he jugado un juego de Persona, la verdad, no me emociona tanto, o sea, no me parece una mala idea, me parecen personajes muy padres, con un diseño muy increíble, creo que se adaptan muy bien a Alchemistar, pero yo no soy fan, incluso, incluso estoy todavía, estoy con la prioridad de sacar mis copias de Reinhard, antes de la colaboración, entonces, es posible que ni siquiera llegue con Lumenberg, para la colaboración, quién sabe, dependerá de la fecha de, de, de estreno, pero ahí déjenme sus comentarios, ustedes van a ahorrar, a ustedes si les emociona, ustedes son fan de Persona 5, porque, son juegos de consola, o sea, realmente, y solamente están en consola de Playstation 4, y apenas recientemente van a llegar a las demás plataformas, entonces, es posible que mucha gente, pues, no lo hayan jugado, es, es muy factible todo eso, pero, pues ahí déjenme sus comentarios, si les agrada, si van a ahorrar, o van a, o de plano esta colaboración les da meh, o sea, la verdad no nos gusta tanto, pero, también no hay que olvidar que, hay mucho público japonés, de Alchemistars, en los servidores, entonces, seguramente, el mayor público, lo va a disfrutar en Japón, este tipo de colaboración, y bueno, sin más por el momento, pues yo me despido, deseándoles buen día, buena noche, a la hora que hayan visto este video, y nos veremos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!